¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Mario. ¿Mario? ¿Tenés algún pseudónimo? No. ¿De qué barrio sos? Soy de... Yo hice en La Zapera, el barrio. ¿Y por qué te tienes detenido? Fue un robo de un celular. ¿Cuándo fue eso? Hoy en la mañana. ¿Estás consciente que vos lo tomaste? Sí, yo estoy consciente y todo ser humano comete errores. Y es cierto. Hay veces que uno tiene la necesidad pues. Y pues... Uno comete errores. Y yo estoy consciente. ¿Y por qué? ¿Pensabas vender para comprar algo? ¿Qué pensabas hacer? Sí, lo pensaba para jugar. Porque uno tiene necesidad. ¿Pensabas comprar algo de comida? ¿O comprar licor? No, nada. ¿Drogas? Y yo comprar comida, que es lo habitual. Pero... Pues... Si hay uno comete errores, como le digo. Yo sé que más acá por la tele pues. Normal. Uno comete errores. Pues... Uno como persona... Pues uno... ...admite pues... No, lo importante aquí es el arrepentimiento y no volverlo a hacer. ¿Y es la primera vez que estás aquí en la CETO o ya te tenían...? No, cuando era... Cuando estaba más pequeño había cometido otros errores, pero... Ya yo no lo había volvido a hacer. ¿Pero de aquí para allá qué piensas hacer? ¿Vas a cambiar? Sí... Trabajar. Porque... O sea, pues cuando me sale mi chambita yo... No trabajo. Si usted me busca pues... Ajá. Que yo le limpie un solar o que le haga cualquier cosa, yo se lajo. ¿No vas a volver a cometer ningún delito? No, ya... Ya no va más con esto, pues... Porque... Usted sabe que son... Son cosas que a uno le pasan en la vida, pues... Y así uno puede recapacitar. ¿Cuántos años tenés? Tengo 17 años. ¿Su nombre completo? Mario José Ramírez. O sea, hemos... Tuvimos varias llamadas de ciudadanos que han sido víctimas de robo con fuerza, hurto. Entonces hoy por la mañana, tipo 9 de la mañana, una ciudadana llamó que el sujeto Mario... José Ramírez, robando, entró en su casa y le robó un celular valorado en 200 dólares. Este otro señor, también de otro celular, otras personas ahí han puesto denuncias de robo de bicicleta, hurto, robo con fuerza, robo con intimidación, robo con violencia. Y este sujeto tenía como aproximadamente unos 6 meses que se había ido de aquí del pueblo hacia la zona de Quilalí. Estuvo allá en aquella zona, pues vino, comenzó a volver a robar. Entonces, hoy por la mañana procedimos a la captura de él, estaba en su casa. Cuando él escuchó que llegó la policía, se lanzó sobre los solares y lo fuimos a capturar fuera de su casa, por un callejón ahí hacia el monte, hacia el lado del cementerio. Entonces, yo le hago un llamado a la ciudadanía que ha sido víctima de robo por este tipo, que se presente aquí en las instalaciones para... que ya está el tipo detenido. Y los que nos han puesto denuncias que se presenten aquí ante nosotros, a la policía. ¿Están trabajando para ver si lo tienen aquí o lo trasladan a SL? No, yo voy a buscar cómo hacer para trasladarlo a esta lista. Si este tipo no puede estar aquí, porque ese más ha cometido montones de delitos. Muy peligroso. Sí, es peligroso. Muy peligroso es. Porque ese tipo armado con cuchillos, nadie, o sea, no se le enfrenta a nadie. Todo el mundo le tiene miedo aquí en el pueblo.